Si tú fueras palomita yo volaría a tu nido Si tú fueras palomita yo volaría a tu nido Y dormir abrigadito contigo, contigo Y dormir abrigadito contigo, contigo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Mirando como te has puesto casi me tienes enfermo Pensando en tu mala hita no duermo, no duermo Pensando en tu mala hita no duermo, no duermo Pensando en tu mala hita no duermo